hola chicos como andan como andan los chicos del taller bueno vamos con un tutorial nuevo a pasarla bien a escuchar buena música mientras trabajamos a estar cómodos bueno en este caso se trata de un paisaje espacio vamos hacia el espacio bueno acá está el ejemplo del dibujo es simple es bastante simple vamos a hacer un planeta una luna un asteroide bueno acá está pintado el desafío de hoy es la iluminación como generamos la iluminación en este espacio el cielo tiene que estar bien oscuro porque es el espacio y cómo están iluminados los planetas eso me interesa cómo está iluminado el asteroide y el planeta acá les muestro otros ejemplos paisaje que saque de la red es más son gif algunos se mueven miren qué lindo que son el que quiera hacer uno de estos lo puede hacer detiene o lo busque en internet el quiseyo está inventado por mí así que bueno vamos paso a paso con el paisaje espacial el comienzo del paisaje espacial como les dije hace un ratito son tres dos semicírculos y un círculo acá arriba en el cual ese va a ser el asteroide y después comienzo a trabajar con el astronauta el astronauta acá le acá les mando la estructura del astronauta la geometrización del astronauta fíjense en un cuadrado un círculo el cuerpo un rectángulo los brazos las piernas también pueden ser rectángulos las botas son un triángulo es para que ustedes para facilitarles el trabajo usted bueno vamos paso a paso como hice el astronauta miren el astronauta yo le tuve que borrar acá la estructura porque si no no lo podría dibujar porque en este programa me cuesta borrar entonces acá yo como yo ya tengo años de laburo lo hice de memoria pero todos los brazos fueron circulitos fui copiando a través de la geometrización en la forma del personaje este el astronauta bueno ahora comienzo darle color como siempre chicos y ya hemos hemos visto muchas veces siempre se comienza de atrás para adelante o sea que comienzo desde el fondo el fondo en este caso el espacio el vacío y el vacío es oscuro y la oscuridad se puede representar a través del negro pero en este caso lo represente a través del morado cuando me acerco hacia el sol ve que ahí está el sol al morado ese le pongo un poquito de rojo para que se transforme en un violeta y adentro del sol lo pinte bien amarillo y alrededor naranja de a poquito vamos a ir trabajando cada asteroide y esto lo que me interesa la iluminación del asteroide miren en la parte esta de la derecha está iluminado el asteroide y en la otra parte de esta luna roja que hay acá que está iluminado de este lado de la izquierda vean dónde pega el sol y dónde tienen que iluminarla los planetas y en el caso del astronauta de este lado da la sombra fíjense yo voy a hacer un paneo por cada detalle después al final y en el rostro del astronauta como todos los otros los que tienen su casco tiene luz así que si el rostro se le ve bien este está agarrado de aire un cohete que lo traslado hasta el espacio y bueno se está divirtiendo está escuchando radio porque tiene las antenitas de la radio bueno chicos espero que les haya gustado este paisaje espacial les mando un abrazo de mucha luz y colores y qué más decirles que los extraño y estoy seguro que pronto nos vemos chau chicos hagan la tarea y compartan en el whatsapp nos vemos chau 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 Gracias por ver el video.